¡Aplausos! Estamos ayudando al ciudadano cuando tienen problemas. Somos los mismos que hemos ayudado a la ruta en realidad y por lo general. Somos los mismos que estamos siempre para ayudar al pueblo. Y entonces no nos parece injusto ni errado que se nos esté tratando como si fueran fuerzas de ocupación, como si fuéramos personas indeseables. Estamos para ayudar y para cumplir la norma y a lo que nos hemos jurado. Cuando hemos ido a Ávila, hemos prometido jurar la constitución española. Las personas que tienen palabras cumplen lo que prometen. Y no estamos para hacerle daño a nadie ni muchísimo menos, sino para ayudar al pueblo. Y quiero recordar que esta policía, que es la peor pagada de toda España, siempre está presente. Nunca pone un problema. Y me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía. Decirle que nadie le quiere hacer daño a su familia. Nadie le haría daño a su hijo, a su hermano, a su padre. Pues nosotros somos los hijos, los hermanos, los padres, la familia de todos. Y la gente que está en Cataluña es nuestra familia, son nuestros hermanos también. Es muy triste tener que estar aquí. Hay agentes de esta comisaría, la verdad, y no sé si se ha dejado algún caso que os comentara. Pues de momento, con los compañeros que le hemos hablado, la situación está tranquila. Les están pasando vida normal. Por las calles a gente están pasando vida normal. O sea, no se ve una situación que se salga de la normal. ¿Cuántos agentes de esta comisaría? Cerca de cinco. En Galicia son 180 agentes y concretamente de esta comisaría hay un grupo de UIP y un subgrupo de UPR. En torno a 65 efectivos.